No, Reterford, comenzado a subir su promedio, ya está cercano a 300, y allá va otro, se va, se va, se va, y allá va, CJ Reterford por lo más profundo del left center, con Ron Maltín Polar, patazo con energía, Maltín Polar, lo que nos gusta, 4 tiene ya la guaira, y aquí viene el manager Luis Ojo al box, han sonado a David Bromberg, otra recta que era en la esquina de afuera, y se quedó en el medio del plato, para que Reterford la sacara, y también desde que salió, sabía que se iba esa pelota, que clase de batazo.